Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este programa, sean todos bienvenidos aquí al programa donde los campeones hablan. Mi nombre es Vanessa Torres y hoy en Pebetero tendremos las mejores historias deportivas y conoceremos un poco acerca de deportes que se desarrollan aquí en el estado de Michoacán. Tal es el caso de la gimnasia, la tauromaquia y el tan conocido fútbol. Además conoceremos un campeón mundial de front tenis y a un campeón paralímpico en natación, como la ven. Pero mejor comencemos con la primera nota de hoy. Hablo de uno de los deportes que más polémica causa alrededor del mundo, la tauromaquia. Pero no hablaremos de polémica, sino de su arte implícita. Una de nuestras reporteras se dio a la tarea de saber un poco más acerca de la vestimenta adecuada de los toreros. Y a continuación se las presentamos, así que vayamos con esta información. El deporte, del cual hablaremos el día de hoy, es originario de la tierra del flamenco y las sevillanas. La tauromaquia, considerada como deporte en la actualidad, se compone de distintos elementos y en esta ocasión te hablaremos de la vestimenta que se utiliza para realizar esta actividad. La ropa que visten los toreros, se conoce como traje de luces, el cual es una completa obra de arte, ya que este es bordado a mano completamente. La vestimenta que se utiliza en la tauromaquia, se compone de camisa, chaleco y casaca. Sobre la camisa, se coloca el corbatín de la siguiente manera. La taleguilla, es el equivalente al pantalón, el cual también está en su mayoría bordado. Después, encontramos las medias con las zapatillas. Y sobre la cabeza, se coloca el añadido y la montera. Es importante señalar, que esta vestimenta se utiliza para las corridas de toros, pero para los festivales, se utiliza un traje, el cual conocemos como corto. Este es más simple y ligero, pero también tiene una forma especial de colocarse. Sin duda, la tauromaquia es una actividad que genera mucha polémica, pero a pesar de esto, es considerada como una de las festividades más icónicas de España. Reporto para Pebetero, Lisbucio. La siguiente es una historia que nos muestra que no importan los obstáculos que se nos presenten mientras hagamos algo que nos guste y que nos apasione. Y mientras hagamos eso, lograremos llegar a los lugares más altos de los podiums. Les hablaremos de un campeón paralímpico en natación, quien a pesar de su discapacidad, ha demostrado una voluntad de hierro, una pasión y una determinación impresionante. Además, de unas ganas inimaginables por trascender. Este chico cuenta con más de 27 preseas, así que vayamos a conocer su historia. Él es campeón paralímpico a nivel nacional. Su nombre es Rodrigo Méndez Franco y lleva practicando natación durante los últimos cinco años. Rodrigo nació con discapacidad intelectual. Sin embargo, la natación lo ha ayudado a mejorar sus capacidades motrices. Para este campeón, el apoyo de su familia es fundamental a la hora de sus competencias. Muchísimo. Es muy importante. Esto le ha dado mucha confianza en sí mismo y seguridad. Orgullo, mucho orgullo. Y más porque un neuropediata me dijo que nunca iba a aprender a hacer nada. Entonces va con dedicación especial a él todas sus medallas. De competencias nacionales, nueve. Tienen nueve medallas. Salen a Colima el 24 de agosto, tres días de competencia y regresan hasta el día lunes 28 de agosto. Esta ocasión va a tres pruebas. Va combinado, va en 400 libres y va en 100 dorso. ¡Ay, mi vida! Te amo con todo mi corazón y confío en ti y en lo que haces diariamente. Diariamente te esfuerzas por ganar una medalla. Rodrigo ha sido multicampeón en diversas competencias. Y su entrenador nos cuenta cuál es la clave para que su alumno alcance el éxito. Bueno, es un chico muy tenaz, muy ambicioso, ganas de ganar. En el tiempo que yo llevo, llevo varias medallas de campeonato nacional. Tengo una medalla de bronce para la Olimpiada Nacional. Bueno, dificultades por el tiempo no. Él no es variado en el entrenamiento con él, con la discapacidad intelectual que tiene. Hay que ser muy repetitivas las cosas, pero es un chico que entiende las cosas. Es un chico noble, pero nada más fortalecimiento en la patada, que es su total mayor. Es importante que toda la discapacidad hagan deporte por integración, por salud y para que sientan una pertenencia a un grupo de un lado. Sí, bueno, tenemos competencia el 24. Nos vamos a Colima a la Paralimpiada 2017. Se le hace el mejor éxito, ya el entrenamiento ya lo tiene. Se le hace nada más, pues vamos a buscar el lugar allá, ya. Estuvimos en la casa del campeón y nos mostró sus diversos logros dentro de esta disciplina. Trenando duro, vamos a ganar. Tenemos a un ejemplo de dedicación y superación personal. Él es Rodrigo y continuará luchando por ser el mejor nadador en su categoría. Reportó para Pebetero, Paco Navarro. Gran ejemplo esta personalidad, ¿a poco no? Y es que de eso se trata el éxito, de demostrar que todo es posible, de hacer ver a personas como tú y como yo que podemos llegar hasta la cima. Y hablando de no dejarse vencer, les recuerdo que más adelante tendremos historias, la historia de un campeón mundial de front tenis, por ejemplo, una nota sobre el sueño futbolero y conoceremos un deporte de elegancia y disciplina. Luego de un corte tendremos eso y más, así que no te despegues. Recuerda dejar tus comentarios, nosotros estamos completamente en vivo y pues regresamos ahorita. Hay una lista inmensa de deportes en el mundo, aunque particularmente en México, no todos son difundidos. Esperamos que te quedes con nosotros, pues en este programa no hacemos a un lado a ningún deporte. Es por eso que más adelante les tenemos preparado un reportaje sobre un joven de Dinamarca, practicante de handball. Sin embargo, siendo mexicanos, no podemos dejar de lado el deporte más mediático de México, aquel que despierta pasiones y emociones desde que somos niños. Un joven de 21 años que dedica su vida a cumplir el sueño de todo niño, ha llegado a convertirse en jugador profesional de primera división en el fútbol. Este chico se ha enfrentado a diferentes circunstancias, buenas y malas, ya que los caminos que tiene el deporte no siempre son de color rosa y estas experiencias lo han ayudado a crecer, no solo como jugador, sino como personal. Veamos la siguiente nota. México es uno de los principales países que consumen, practican y trabajan en medios relacionados con el fútbol. Sin duda, cientos de niños sueñan con llegar a las ligas mayores del fútbol mexicano y, ¿por qué no?, del extranjero. Más allá de la fama, el dinero o los 90 minutos de juego, quienes se dedican a este deporte se enfrentan a muchas circunstancias personales. Conociendo un poco más del fútbol mexicano en segunda división, nos encontramos con Dante Díaz. Mi nombre es Dantulises Díaz Arellano y soy defensa central. Un joven moreliano de 21 años de edad que desde los 15 salió de su casa para conseguir su sueño de jugar en primera división. El fútbol en sí es desde niño, desde niño he empezado, pero profesionalmente empecé desde los 15, 16 años. No, son muchas, muchas dificultades, tanto alejarse de la familia, de tu casa, dejar todo tipo de fiestas, son muchas cosas las que vienen detrás. Dante sabe que la disciplina y constancia es esencial en esta actividad, por lo que da lo mejor de sí en cada partido y entrenamiento. He dejado muchas cosas por salir a cumplir mi sueño y tratar de llegar a lo más alto. Pues que esta cosa es de perseverancia, disciplina, constancia, dedicación y que sigan adelante, que nunca den por vencido y llegar hasta las últimas. Aunque el fútbol significa todo en la vida de Dante, siempre llega la nostalgia por dejar a su hogar y a su familia. La salida de mi casa, cuando tenía, yo apenas tenía 14, 15 años, salí de mi casa, estaba bien chiquito, estaba acostumbrado a que mamá me hiciera todo y ya cuando estuve en Casa Club, pues sí es muy complicado, toda la cuestión de comidas, ropa limpia, pues simplemente el buenas noches de tu madre, que ya no es lo mismo que te lo diga en persona, a que te lo diga por un mensaje. Reporto para Pebetero, Verónica Hernández La gimnasia es un deporte muy elegante, pero a la vez requiere de mucha potencia física. Esta disciplina se compone por diferentes elementos y aparatos como lo son barras, caballo, saltos, vigas de equilibrio y manos libres. Pero no se crean que eso es todo, la gimnasia tiene más elementos que son requeridos para poder llevar a cabo este deporte y que lo complementan, tales como el baile, la elegancia y sobre todo concentración. Sin duda es un deporte muy muy completo, lamentablemente no se le da difusión y no se le da esa difusión que se merece, pero esto no afecta para que las personas que son tan apasionadas por este deporte lo lleven a la práctica para mejorar sus habilidades, para llegar a ser profesional y asistir a competencias importantes como lo son los Juegos Olímpicos. Vamos a ver la siguiente nota que les preparamos para ustedes acerca de la gimnasia. Mientras, como ya saben, pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Si ustedes practican algún deporte, pues adelante, mientras, vamos a ver. Un deporte basado en la elegancia, precisión y habilidades motrices es gimnasia. Un deporte donde ser fuerte no es una opción, sino una decisión, donde es acompañado por una serie de aparatos que cada uno de ellos se hacen cosas extraordinarias en busca de una rutina impecable. La gimnasia en sí busca la perfección de los ejercicios, la elegancia, la dificultad de ellos y que se realicen en cuatro aparatos que son, bueno, en el caso de la femenil son cuatro. La viga de equilibrio, las barras asimétricas, el caballo de salto y el área de mano libre. Entonces, depende de cada aparato, pues hay ciertas especificaciones. Por ejemplo, en el área de mano libre se realizan ejercicios, pues, coreográficos y acrobáticos que tienen cierto grado de dificultad y se trata de hacerlo lo más bonito que se pueda, acompañado el de música. Los ejercicios del nivel 1 al 5 son, pues, se puede decir, obligatorios. La rutina debe ser igual para todos los gimnasios. Y a partir del nivel 6 es donde ya pueden empezar a trabajar su rutina libre. Un deporte de alto impacto que va acompañado de acrobacias donde pisar una viga de 10 centímetros de ancho no es nada fácil. La concentración lo es todo. Una gimnasta desarrolla fuerza, flexibilidad, entre otras cosas. Una gimnasta desarrolla desde sus capacidades físicas condicionales, que son la velocidad, la fuerza, la resistencia y la flexibilidad, hasta sus capacidades coordinativas. Se va también con el ritmo, el equilibrio, la agilidad, la potencia. En sí, pues, es un desarrollo completo, tanto físico como psicológico de la niña. Muchas personas suelen creer que solo es mecanizar ejercicios, cuando en realidad no es así. Las niñas lo llegan a dominar tanto que pareciera que lo mecanizan, pero todo el tiempo son conscientes de lo que están haciendo. La gimnasia es un deporte muy especial que yo haría todos los días, mañana y tarde, hasta que no pueda más. Es un deporte muy especial para mí que me hace como soñar que voy a ser una gran gimnasta. La mejor. Para mí la gimnasia es un deporte muy especial porque lo practico desde chiquita y también quisiera venir todos los días, día y tarde, solo que a veces no puedo. Ahora ya sabes, si estás en busca de un deporte de alto impacto, es momento de comenzar a practicar gimnasia. Reportó para Pebetero, Lesley Alcalá. Ya lo vieron ustedes, no existen límites para la práctica de este deporte. Tal como vimos en la nota, no existe una edad determinada para realizarte en lo que más te apasiona. Y es que algunas personas que lo realizan desde muy corta edad han llegado a convertirse incluso en campeones olímpicos. Claro, a través de una amplia disciplina. Más adelante en Pebetero tendremos un reportaje acerca de un campeón mundial de fronttenis. ¿Acaso sabían que la ciudad de Morelia tenía este título? Pues a través de la historia de Elliot Rodríguez, los michoacanos demostramos que todo es posible si se tiene determinación. Vamos a un corte y regresamos. Aquí en Pebetero nos agrada la idea de que no solo los mexicanos vivan la pasión deportiva en el país. También estamos muy contentos de que personas de otros países se involucren con el deporte, aunque estén lejos de su país natal. El siguiente chavo tiene 16 años y es de Dinamarca. Él practica handball. Y es que en su país es un deporte muy tradicional, pero en muy pocas partes de México se practica y pues espera dar a conocer un poquito de su cultura mediante esta disciplina. Vamos a ver la siguiente cápsula que les tenemos preparada. Hola, México. Hola, mi nombre es Nicolai y soy de Dinamarca. En Dinamarca, handball es un deporte tradicional, como en México, es un deporte de fútbol. Y yo practicé esto cuando era un niño. Handball es un deporte muy divertido. Y yo también me gusta porque es un deporte de fútbol. Es como un deporte de fútbol. Entonces, cuando nos ponemos a un deporte de fútbol, y yo, vamos a ir a la vez, practicamos la... ...compañamos... 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 ...y es muy divertido. En el punto de vista del fútbol y estaba aquí y estaba en el lado. Entonces, salimos y salimos para conseguir el ángulo correcto. Y luego, le golpeó otra jugadora, que estaba en el camino... y se cayó a la pérdida y le golpeó tres veces. No es bueno. En handball hay nueve jugadores en el campo y otro jugador. El objetivo en handball es poner el balón en el balón. Los balones en handball son normalmente más pequeños que este. Este es el tamaño 5, el fútbol, el fútbol. Y también usamos el tamaño 4 o tamaño 3, dependiendo de los habilidades. Y a mi casa, mi familia y amigos, jugamos cada sábado, teniendo divertido en la sala. Y jugamos juntos, poniendo los balones en el balón. Aquí en México, en Morelia, espero encontrar un equipo que pueda jugar con o practicar con, solo para divertirme. O quizá pueda enseñar a alguien a jugar. Quizá en la escuela pueda traer un handball. A continuación, les presentamos a un campeón mundial de front tennis. Él entrena en el Centro Recreativo Venustiano Carranza. A la corta edad de 5 años, comenzó a entrenar. Descubrió que ese deporte lo llamaba y él lo considera el mejor, debido a que involucra condición física e inteligencia. Además de mucha concentración dentro del campo de juego. El entrenar desde una edad muy corta es bueno para generar experiencias y habilidades. Vamos a conocer un poquito de su historia y regresamos. Morelia es una ciudad de campeones. Un claro ejemplo es Elliot Rodríguez. ¿Puedes creer que Michoacán tiene un campeón del mundo en front tennis? Pues justo ahora él nos hablará de este deporte. Es un deporte vasco. La especialidad que yo juego es front tennis. Se inicia en México. Te incluye la elasticidad, fuerza, resistencia, inteligencia. Es un deporte de mucha inteligencia. Se practica en dobles, en parejas y en individual. Y es que entregarse totalmente a un deporte no es fácil. Pero Elliot lo logra en cada una de las prácticas que realiza dentro del Centro Recreativo Venustiano Carranza. Es mi pasión. Yo creo que para mí este deporte lo es todo. Te digo, me he entregado totalmente a él desde muy pequeño. Entonces siempre ha significado mucho para mí. Más que tener una buena historia, este campeón nos motiva a través de sus logros y trayectoria. Todo empezó cuando yo tenía 5 años más o menos. Yo practicaba, yo jugaba al fútbol. Entonces mi padre me llevó a que lo acompañara a jugar una reta de front tennis. Jugaba con sus amigos. Él me llevó, me prestó una raqueta y yo creo que desde que me metí aquí a la cancha, yo me enamoré del front tennis. Cuando toqué la raqueta no la solté. Y yo creo que fue conexión a primera vista. Me enamoré. Mi primer logro y yo creo uno de los más importantes fue a los 9 años. Yo no había jugado nunca en torneo. Entonces mi papá me llevó a un nacional a Tepic Nayarit. En ese torneo obtuve el primer lugar. Después de ese viene mi primera competencia en la Olimpiada Nacional. Obtuve el segundo lugar. También fue una de las más importantes para mí. Y yo creo que la más importante de mi vida hasta la fecha es el campeonato mundial. Fue sub-22 en el 2015. Y como en todo, los obstáculos nunca faltan. Para mí fue muy difícil ya que tuve mucha... Batallé mucho conmigo y con la vida. Pero se me dieron las cosas. Pudimos lograr mi equipo y yo el primer lugar. Y estoy muy contento con lo que sucedió. Ahora ya lo sabes. No te riendas y arriesgate. Tal vez dentro de ti se oculte un campeón mundial. Pero claro, no lo sabrás hasta que lo intentes. Yo creo que lo más importante es seguir sus sueños. No rendirse. Porque esto es de caer y levantarse. Yo creo que es lo principal. Para ganar algo grande hay que perder muchas veces. Entonces, no dejar de practicar lo que hacen. Y si no hacen nada, pues si se quieren animar aquí al frontón. Ya les dije que es un deporte muy completo. Es divertido. Y hay muy buen ambiente. La verdad, aquí en el Venustiano sí se vive muy buen ambiente. La gente es muy amable también. Reporto para Pebetero, Vanessa Torres. Hemos llegado al final de nuestro programa. Te agradecemos que te hayas quedado con nosotros a lo largo de toda nuestra información. Y muchas gracias a nuestro equipo de producción y a la Facultad de Ciencias de la Comunicación por hacer esto posible. Recuerda, si te gustan los deportes, quédate en esta transmisión. Pues nuestros compañeros continuarán con mucho más. Yo soy Vanessa Torres. Y esto fue Pebetero, donde los campeones hablan. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!